Bueno, hola a todos, todas y todes, buen día, espero que estén muy bien. Acá en Buenos Aires está lloviendo, no sé en Córdoba, Gaspar, y en otros lugares de Argentina que estuvieron mencionando, pero acá está horrible. Seguro que en Caracas está muy bello, Oscar, lindo soleado. Bueno, muchísimas gracias por sumarse en esta segunda jornada de Seminarios Web sobre Derechos Digitales. Como comentamos ayer, veo que hay muchos y muchas que se estuvieron sumando también ayer, incluso está Gema, así que Gema, gracias por participar, Gema fue nuestra invitada de ayer, de Enredadas, por el arte y la tecnología. Así que nuestra propuesta para quienes se suman hoy por primera vez, con Oscar venimos trabajando, tanto él desde Wikimedia Venezuela, como yo desde Wikimedia Argentina, hace un tiempo en intentar llevar a cabo una propuesta de reflexión, que en un principio íbamos a proponerlo más presencial que virtual, pero bueno, contexto, pasaron cosas. Estamos en este contexto, y estamos haciéndolo como quizás no lo habíamos pensado, pero la experiencia tiene más que nada convocar a personas y especialistas en la temática a nivel regional para compartir reflexiones, prácticas y experiencias sobre una situación actual muy compleja, vinculada a los derechos digitales, desde nuestros territorios, también pensándolos específicamente en cada contexto, y es por esto que tenemos unos primeros cuatro invitados e invitadas de distintos países, y de distintas organizaciones, que de alguna manera u otra han trabajado y trabajan de forma articulada, y nos ayudan a poder, digamos, mapear este contexto desde los derechos digitales y desde los entornos virtuales. Ahora le voy a pasar la palabra a Óscar para que continúe con la presentación e introduzca a nuestro invitado de hoy, pero quería comentarles que desde Wikimedia Argentina, ya desde el año pasado estuvimos ampliando dentro de nuestro proyecto Wiki Derechos Humanos, hicimos la primera conferencia de Derechos Humanos en Entornos Digitales, de la cual también participó Gaspar representando a Access Now en uno de los paneles que abrió la conferencia, así que, digamos, es un proceso que nos parece interesante seguir dentro de nuestras posibilidades, agendas y calendarios, encontrándonos para evaluar cada situación en particular, y seguir articulando y compartiendo experiencias como lo hizo ayer Gema, para poder afrontar determinadas situaciones que sean en los entornos virtuales, pero que están ligadas a otras situaciones que no solo están en los entornos virtuales. Así que muchísimas gracias por participar, le paso la palabra a Óscar, y me quedo admitiendo a más gente que va ingresando. Dale. Muchas gracias, Leicina. Bueno, mi nombre es Óscar Costero, soy presidente de Wikimedia Venezuela. Básicamente defendemos el acceso al conocimiento libre y promovemos la edición de los proyectos Wikimedia en territorio venezolano. La idea también de este seminario fue porque, casual o no casual, Wikipedia fue bloqueada por el ente regulador del Internet Venezuela el año pasado, y nosotros como que caímos en cuenta de que los movimientos Wikipedia tenían que abrirse a los procesos de derechos digitales y de todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas que utilizan el Internet. Y bueno, así empezamos a componer desde febrero para acá la idea de tener unos seminarios. En ese momento queremos hacerlos presenciales, bueno, nos ha tocado hacerlos virtuales, y queremos que este sea uno de varios ciclos de seminarios virtuales que podemos tener este año. Y bueno, para no estarme de darme más, vamos a presentar a Gaspar Pizano. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días a todos, todas y todes. Primero que nada, le quiero agradecer a Lucina y a Oscar, a Wikimedia Argentina y Venezuela, por esta invitación y esta excelente iniciativa. Y bueno, hoy el tema del que les quiero comentar, que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, porque básicamente me explicaron a hablar de mi mundo, que es derechos digitales, no sobre un pedacito, sino de todo. Y voy a tratar de explicar cuáles son las problemáticas y las complejizaciones que tiene esta cosa que estamos a llamar derechos digitales. Primero déjenme compartirles una breve presentación, que lo hice, más que nada, como a su memoria. ¿Se ve bien ahí la presentación? Buenísimo. Lo primero que les quiero contar, bueno, de qué se trata esto de Access Now, es una organización internacional que trabaja en la protección y promoción de los derechos de los usuarios en riesgo. Este es como el modo de la organización. Y el objetivo básicamente es, principalmente, hacer incidencia en aquellos casos en los cuales encontramos actores sociales en riesgo, o sea, periodistas, activistas, oposición, etc. Pero en general trabajamos sobre políticas públicas, incidencia en temas de leyes, retamos a las empresas cuando se mandan una. Básicamente tratamos de lograr un ecosistema digital lo más saludable posible. Y empieza ahí el primer problemilla, que estuve viendo los títulos de las otras sesiones, y digo, ah, qué atractivo. Pero yo en realidad el título que le puse de derechos humanos en la era digital no es un tema que no traiga una complejización, digamos. ¿Por qué? En el mundo de los derechos digitales hay muchos que consideran que no está bueno hablar de derechos digitales. Que en realidad lo que estamos es frente a derechos tradicionales que se han mudado a una nueva esfera que es este mundo digital. Y por eso estamos hablando de Internet, de inteligencia artificial, o de cualquier desarrollo de software o hardware. Después hay otro sector, bueno, que nos gusta hablar de esto de los derechos digitales, como una nueva rama del derecho. Ya no ver que voy a hablar mucho de derecho bien cuadradito, como te enseñé en la facultad, pero creo que más interesante que otros derechos, por suerte. Yo creo que existe como una postura intermedio, por lo menos de eso participo. Existen derechos tradicionales que se han mudado a la esfera digital, y el desarrollo de este mundo ha llevado a que surjan nuevos derechos, a los cuales podríamos decir que son derechos digitales propiamente dichos. Se lo digo porque muchas veces se encuentra esta dicotomía, y que creo que es interesante como introductorio a este tema. Una cosa, se está viendo la presentación y otra pantalla encima. Ah, se ve, claro, no, porque tengo la guía mía. Perfecto. Ahora no la tienes. Perfecto. Tengo una guita por ahí porque si no es tanto. Está muy bien. Es que es tanto que si no, viste, te empezaba a pasar igual. Mirá, no hace falta. Vamos a empezar entonces por esto que les comentaba de los derechos tradicionales. Y hay un primer tema, ¿no? Que ya lo deben haber visto ahí en mis notas. El tema de que, sobre todo estos nuevos derechos, el mayor impacto se produce con internet, ¿no? Esta era digital, el gran punto de quiebre es este. Lo interesante de cuando surge internet como un desarrollo del sector público, armamentístico y después académico, era la idea de esto de un mundo libre, un espacio sin reglas en el cual nada era propiedad de nadie, sino que todos éramos creadores y administradores de ese lugar. Lo que pasó, como sucede con todos, que es un lugar donde hay personas. Y donde hay personas, hay derechos. Y donde hay derechos, hay posibilidades de que esos derechos se vulneren. Entonces, hoy por hoy ya no vivimos bajo esta concepción que tenían lo que se llamaba en su época los cyberpunks, que eran este grupo de personas que estaban todo el día programados, esos que ven con el hoodie y escribiendo en unos y ceros. Bueno, ese mundo ya no es más así. Y hoy por hoy, en el mundo digital, necesitamos de reglas y necesitamos ver cómo nos adaptamos, cómo adaptamos el derecho a estos nuevos fenómenos que implica la tecnología. En ese sentido, existen ciertos derechos tradicionales que se ven afectados. O sea, existe un montón de derechos que han sido consagrados en tratados internacionales, pero el mundo digital ha afectado en particular a la libertad de expresión y a su contraposición, el derecho a la información, a la privacidad y a estos dos derechos que juegan muy entre sí, que es la igualdad y la no discriminación. Vamos a empezar por el tema de la libertad de expresión, que le decía a la vicina que es lo primero que uno quiere sacarse encima porque es el que quiere hablar absolutamente todo el mundo y se armó unos líos y unos debates hermosos. Y aquí creo que en el tema de libertad de expresión el gran problema lo ha generado, o la problemática se ha generado en torno a las redes sociales. ¿Qué es lo que me gusta a mí decir como la nueva plaza pública? A ver, si nos remontamos al 1800 o 1700, época de revoluciones, todos estos movimientos se producían mucho en bares, en espacios públicos, en bibliotecas, en salones, en cafés. Hoy por hoy, gran parte de esos movimientos, y creo que queda clarísimo sobre todo en la época en la que estamos viviendo actualmente, esos cambios se producen en redes sociales, con los movimientos o las organizaciones. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el caso de lo que fue en Inglaterra, el movimiento tanto del Brexit como de otra organización de manifestaciones en la cual prendieron fuego Tottenham. Es, digamos, este nuevo espacio donde la gente tiene la posibilidad de vertir todo lo que es posible de expresión, digamos. ¿Qué es esto? Ahí puso algunos ejemplos. Noticias, trabajos, las campañas de acción que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, la publicidad, humor, opiniones, sátiras, escritos, papers, o sea, todo lo que se les ocurra puede ser vertido en una red social, y la realidad es que hoy el mundo nos lleva a tratar de manejar estas redes para poder conseguir un trabajo, poder participar de un ecosistema, de hecho, muchos de ustedes se deben haber enterado por Twitter de este evento. Ahora, el problema que se genera es justamente uno de los primeros que surgió en el año 96. Y acá ahí, por eso puse en el ejemplo la ley de decencia en las comunicaciones de Estados Unidos por dos razones. Porque es una ley icónica y porque también estuvo muy discutida en los últimos días. Porque el primer problema que se genera es, bueno, muchas veces la expresión puede producir un daño. A veces ese año, por ejemplo, se produce sobre el honor de la persona, sobre la dignidad, sobre la privacidad. Es decir, los derechos generalmente encuentran como enfrentamientos. Por eso también existen los sistemas judiciales, para ver cómo resolver estos enfrentamientos. Ahora, ¿qué pasó? En el año 96, con la intención de hacer que las plataformas crecieran, Estados Unidos saca una ley que se llama esta de la decencia de las comunicaciones, en la cual establece dos clausas muy interesantes. La primera de ellas es que las plataformas son indemnes frente al daño que puedan producir los contenidos generados por usuarios. ¿Por qué? Si la expresión produce un daño, entonces existe la posibilidad de que haya dos responsables. O el usuario, o la misma plataforma sobre la cual se vierde. Esta ley de Estados Unidos dijo, no, el único responsable siempre es el generador del contenido, y nunca el intermediario, que en este caso son las plataformas. Con excepciones, ¿no? Se los estoy dando como rasgos muy generales, como voy a hacer prácticamente con todo, porque podemos hablar horas y horas. Y después establece una segunda, digamos, principio, básicamente, que es que las plataformas también son indemnes frente a la remoción de ciertos contenidos, porque tienen derecho a que en sus espacios no todo el contenido esté disponible. Por ejemplo, el más clásico, la pornografía. Ustedes en Instagram, en Facebook, o en Twitter, no pueden subir desnudos, porque ellos consideran que su plataforma no está dirigida a esa finalidad. Tampoco, por ejemplo, comentarios raciales o tendientes a producir daño, etc. Lo que tratan de hacer es que justamente el entorno de Internet no sea, a mí me gusta decirlo de esta forma, aunque a un montón le va a chocar muchísimo, no sea una traducción de la realidad, porque ese es el verdadero problema. No es que las redes sociales son terribles, es que en realidad nuestras sociedades están un poco contaminadas de discriminación, de violencia, de un montón de cosas que se solucionan de otra forma. Que eso vamos a hablar ahora. El tema de noticias, por ejemplo, uno de los contenidos generados. ¿Cuál es el problema de la actualidad? Que dicen, son las redes sociales y difunden demasiadas noticias falsas. Las noticias falsas no son algo de las redes sociales. Existen hace, muchísimo tiempo desde el inicio de las noticias, básicamente. De hecho, se considera que, algunos consideran que el pico de noticias falsas fue por allá por los años 30, donde había una saturación de publicidad, en la cual vos veías las calles que estaban llenas de papeles por todos lados y era un descontrol de la información. Además que, hoy por hoy, vos podés tener, ¿cuál es el problema en realidad de las noticias falsas hoy? Que hay mucha más difusión, hay mucha más generación de esos tipos de contenidos para generar interacciones y ese es el problema que se genera hoy. Pero, por otro lado, tenés una contrapartida, que es que tenés muchísima más información disponible para poder saber que eso no es verdad. En otras épocas, tres diarios se ponían de acuerdo y te decían que era verdad, ¿no? porque existían esos canales de comunicación. Después eran las radios, después la televisión y hoy tenés internet, donde tenés prácticamente toda la información disponible. El problema más grande hoy es cómo saber manejar esa información y ese es el gran problema que tenemos todos en nuestro aprendizaje. Tal vez los nativos de internet les decían mucho más fácil que nosotros que todavía nos conectábamos al modem y le cortábamos el teléfono a nuestros padres. Y después existen otro tipo de contenidos que básicamente los puede generar cualquiera que es las opiniones, los discursos y el problema generalmente viene del lado de bueno, ¿qué pasa cuando estas opiniones y estos discursos afectan a alguien? ¿A su derecho al honor? ¿A su dignidad? ¿Esc. Aquí viene la contrapartida de lo que se está discutiendo hoy? Que son moderación de contenido y regulación de contenido. Esto es lo que se llama la gobernanza de contenidos. Porque la idea es un poco en que entre todos gobernanza básicamente hace referencia a los procesos multiparticipativos. O sea, que todas las personas interesadas estén involucradas en el proceso de regulación de una materia. Después podemos separarlo en moderación y regulación. La moderación viene más del lado de las mismas plataformas, es decir, del sector privado. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, la que quieran. Ellos ponen sus propias pautas. Esto que nosotros damos todo clic sin leer y que está bien porque si no nos pasaríamos semanas leyendo términos y condiciones. Esta es la forma en la cual ellos justamente deciden básicamente qué contenido está disponible y qué contenido no. O qué contenido puede ser dado de baja. Como les había comentado justamente esto de la sección 230 de la ley de la decencia de las comunicaciones en la cual las plataformas podían decir esto. Y después está la regulación de contenidos que ya viene del sector público. Estamos hablando de una ley en la cual se dice no puede haber noticias falsas, no puede haber discurso de odio. Ahora, lo complicado es que como es generalmente la ciencia y en este caso tiene mucho de ciencia del derecho estas cuestiones es que generalmente cuando nos plantean estos temas suelen ser como fáciles o muy entendibles. O sea, yo les digo no quiero que haya noticias falsas ni discurso de odio en internet y todos vamos a estar de acuerdo. Buenísimo. ¿Qué es una noticia falsa? ¿Qué es un discurso de odio? Y ahí se empieza a complicar un poco más el tema. Y esta es la cuestión que nosotros generalmente planteamos. no hay que ser simplistas en estas cuestiones porque no son cuestiones simples. Hay que ser muy cuidadosos porque si yo digo regulo los contenidos en las plataformas y digo no puede haber discurso de odio podemos llegar a terminar considerando que discurso de odio puede ser alguien que se opone a un determinado partido por ejemplo o que insulta a un político y porque insulta a un político sacan una ley como pasa en muchos lugares del mundo en la cual dicen si insultas a una figura pública podés ir preso. Entonces ya empieza a transformarse no algo que es en beneficio del acceso a la información a la libertad de expresión sino que es por el contrario termina produciendo el efecto de la censura. Vamos a seguir porque de esto podemos hablar eternamente. Ahora no son solamente los problemas esto de los contenidos quién es responsable cómo regulamos cómo moderamos cómo hacemos un ambiente más saludable sino que además tenemos otras emanaciones en el mundo digital de la libertad de expresión. El ejemplo más claro es el tema de los apagones o disrupciones de internet. Créanlo o no hay muchos gobiernos que cuando no les gusta lo que está pasando en su país aprietan el botón de apagado básicamente. O sea cortan internet. Si acabó internet nadie se puede organizar. ¿Cuál es el justificativo? Que dice que si hay una revuelta si hay mucha violencia en la calle por decirlo de una forma es mejor cortar los lazos de comunicación para que no se puedan seguir organizando y esto no escale porque consideren que las redes sociales hacen que calen los conflictos la violencia el odio lo que sea. Está sobredemostrado que cuando hay un apagón de internet estas cosas empeoran. ¿Por qué? Porque vos no sabés dónde están tus familiares vos no sabés lo que está pasando las noticias falsas se desparraman más fácil. ¿Por qué? Porque al momento en que vos no tenés posibilidad de acceder a más información cualquier cosa es verdad. Y las personas que suelen generar noticias falsas son mucho más astutos a la hora de manipular la información y los canales a través de los cuales lo pueden hacer entonces todas estas situaciones cuando hay un apagón se empeoran. Por eso consideramos que los apagones o las disrupciones de internet disrupciones digamos es no un apagado total sino que te digo corto whatsapp corto twitter corto el mecanismo de comunicación que más utilicen en ese país. ¿Me apareció un mensajito? ¿Puede ser? ¿Anda todo bien? Ok. Todo bien. Perdón. Les decía Están haciendo muchas preguntas las estamos levantando y anotando y después te las hacemos He tratado de ir bien rápido porque si no no... Tranqui. Bueno y les decía el tema este de los apagones es una clara violación de los derechos humanos. Esta es una de las peores cosas que se puede hacer en el entorno digital. Y después tenemos otros por ejemplo se los dejo ahí como una cosa que me parece a mí que es muy interesante que es el trabajo de los investigadores de seguridad digital. Estas personas lo que hacen es ver las vulnerabilidades de los sistemas. Son los famosos white hackers o los hackers blancos. Los que tratan de ver en el sistema ya sea público o privado o lo que sea hay algún tipo de vulnerabilidad avisan a la persona a cargo le dicen che mira existe la posibilidad que se filtren todos estos datos porque tenés tal problema. Estas personas en muchos lugares son criminalizadas. ¿Por qué? Porque generalmente sobre todo sucede cuando viene el sector público que avisan che sector público tenés este problema. El sector público en vez de decir muchas gracias voy a arreglarlo dice usted entró ilegítimamente a mi sistema así que marche preso. Bueno la forma el tema una de las cosas interesantes de esta actividad es que el código es considerado una forma de lenguaje y por lo tanto es una forma de libertad de expresión. Esto ya ha sido reconocido en algunos procesos judiciales y en el mundo académico y doctrinario ya se entiende de esta forma y creo que está bueno no es solamente expresión a través de la palabra sino hoy por hoy también estamos hablando del código que eso si no es un cambio de época no sé qué es. Vamos a hablar del segundo de los derechos tradicionales que es la privacidad y la intimidad en realidad la privacidad y la intimidad no es algo que ha variado mucho su interpretación en la actualidad digamos se sigue manteniendo más o menos las mismas consideraciones hace mucho tiempo se entendía que la privacidad era solamente el derecho se llama derecho de seclusión que es el derecho a ser dejado en paz a que nadie me moleste a no sufrir incerencias arbitrarias pero básicamente esto a que nadie me moleste ahora ese ese concepto se fue ampliando y sobre todo más ahora en la era digital en el cual ya no estamos hablando de una fase negativa es decir que el resto no me moleste sino de una fase positiva en la cual yo me muestro de una determinada forma al mundo eso es también una emanación de la privacidad porque es la posibilidad que yo tengo de controlar mi información y las expectativas que hay asociadas a esos flujos de información porque es después eso lo que me va a definir a mí dentro del entorno social ahora bien ¿cuál es el problema que traen las nuevas tecnologías? y que hoy es muy fácil recolectar información vos vas al supermercado y ya recolectaron un montón de información tu celular es básicamente una cosa que está constantemente generando información y esa información es de más fácil creación de más fácil acceso de más fácil procesamiento y esto implica o sea en un principio a nadie le molestaba mucho porque un montón sobre todo el sector privado creció muchísimo le permitió al sector público atender un montón de problemas etcétera y después empezamos a ver cuál era el problema del abuso de esta recolección y de este procesamiento de datos y en ese sentido tenemos abusos tanto de las empresas privadas a ver los casos más claros ha sido por ejemplo Facebook con el caso de Cambridge Analytica que en realidad muchos dicen fue un filtrado de datos no fue un filtrado de datos sino que en realidad lo peor es que Facebook funcionaba así ellos tenían un pedacito de su programa digamos que le permitía a terceras partes acceder a toda esa información a la cual accedió Cambridge Analytica y después vendió a gobiernos diciendo que podían manipular que por cierto es mentira se los digo así y ahora esperamos las 35 preguntas que vienen de manipulación este entonces el problema del abuso viene tanto de las empresas privadas y del sector público sobre todo el sector público cuando viene bueno ahora vamos a hablar del sector público como la cuestión de la vigilancia el tema el tema es que el sector público generalmente recolecta muchos datos sensibles de las personas ¿qué son los datos sensibles? datos que generalmente pueden producir un daño mayor que cualquier otro por ejemplo yo sé el nombre de Oscar ¿no? ese dato no produce ningún daño per se ahora si yo sé la filiación religiosa de Oscar puede derivar eventualmente si alguien malintencionado se hace de ese dato en un daño ¿no? los datos físicos los datos de salud todo este tipo de datos son llamados datos sensibles y son los que maneja muchas veces el sector público y por eso existe un potencial dañoso muy grande ya después vamos a hablar de protección de datos personales yo lo puse acá porque todo el mundo dice privacidad datos personales datos personales es mucho más que eso y lo vamos a hablar cuando hablemos de el punto de los nuevos derechos les decía esto hablábamos de lo que era la esfera privada ahora tenemos lo que es la esfera pública digo cuando uno sale a la calle a eso me refiero lo otro es lo que hago adentro de la casa ahora yo salgo a la calle y me junto con mis amigos en esta plaza pública donde vamos a armar la gran rebelión hoy por hoy existe un montón son de mecanismos que se utilizan para darle mayor seguridad a la gente dirigido básicamente a ver si se cometieron delitos infracciones lo que se conoce como seguridad social perdón seguridad pública o interés público y para eso se utilizan más varias tecnologías acá les puse solamente algunos ejemplos las cámaras globos drones de vigilancia reconocimiento facial algo que deben haber escuchado mucho ya que ahora las empresas están prohibiendo porque se empezaron recién ahora a dar cuenta de lo peligroso que es esto y después la inteligencia y vigilancia de redes sociales que esto básicamente es un cuerpo policial que lo que hace es rastrillar todas las redes viendo quién dijo cierta palabra esto es lo que se conoce como SOCMINT que es inteligencia de redes sociales y es una actividad que está prohibida y que muchos países hoy realizan la gran mayoría de los países realizan de forma ilegal y que de vez en cuando sacan alguna ley para decir no, no es legal y no cumple con ningún estándar de derechos humanos ahora bien generalmente cuando se produce esta cuestión de vigilancia en la esfera pública se enfrenta con esta cosa de la privacidad y muchos te van a decir bueno pero vos estás en un espacio público ¿no? ahora yo les digo si ustedes salen a juntarse con sus amigues en la plaza y de repente un policía se pone al lado de ustedes y empieza a notar toda la conversación ya no estaríamos tan cómodos ya no nos sentiríamos tan a salvo ya empezás a sentir una invasión a tu esfera privada y esto es lo que se conoce como expectativa de privacidad es decir no es solamente la cuestión esta de déjame en paz en mi casa y con mi familia es déjame en paz en general y solamente cuando tengas alguna razón para invadir mi privacidad hacelo pero no la hagas de forma aleatoria general o indiscriminada que este es el problema que generalmente se presenta y el discurso opuesto es bueno pero esto lo hacemos para cuidarlos ¿cuál es la realidad? que todos estos sistemas que yo les mencioné reciente cámaras reconocimiento oficial vigilancia en redes sociales no hay ninguna prueba de que ello haya reducido los delitos de que haya ayudado a combatir ningún tipo de acto solamente ha habido algunos casos de terrorismo pero era previa investigación judicial y con autorización de un juez o sea no se hacen de forma indiscriminada nada indiscriminado generalmente tiene un buen resultado por el contrario se han utilizado mucho para cometer abusos ¿no? incluso policías que haciendo uso de estos sistemas vigilaban a sus ex mujeres exparejas lo que sea y ha llevado a cometer hostigamientos en este sentido siempre hay unos principios que se destacan en cualquier cosa de la tecnología y que yo siempre digo antes de pensar si una tecnología es buena o mala hay que hacerse esta pregunta ¿es necesaria esta tecnología? y de ser necesaria ¿es proporcional? esto quiere decir por ejemplo pensemos en los sistemas de reconocimiento facial por decir una cuestión el reconocimiento facial está dirigido a bueno si hay una persona buscada le tratamos de detectar a través de estas cámaras que reconoce a todo el mundo cuando se produzca esta coincidencia entre la cara buscada y la cara que dio como resultado el mecanismo de reconocimiento facial larga una alerta que dice esta persona está en tal lado irá a apresarlo ¿cuál es el problema? vamos por la primera parte necesidad ¿es necesaria esta tecnología? la mayoría de los casos en los cuales se utiliza demuestra que es absolutamente ineficiente en Inglaterra tiene un 98% de falsos positivos por lo tanto algo que no es eficiente ¿es necesario? segunda pregunta ¿es proporcional? digamos yo quiero buscar a una persona ¿hace falta que invada la privacidad de todas las personas? ¿saber exactamente dónde está todo el mundo todo el tiempo para saber dónde está una persona? estas son las preguntas que nos hacemos si respondieron no bueno pueden trabajar en una organización de derechos humanos y tecnologías otras cositas que hay sobre el derecho a la privacidad es el derecho al animato la posibilidad de que ustedes en redes sociales tengan un seudónimo y puedan decir lo que quieren obviamente sin producir daños a terceros recomendamos serlo más cordiales se puede molestar al que hay que molestar eso está perfecto el problema es que justamente muchas veces si nosotros nos estamos identificando todo el tiempo es un problema porque podemos después ser víctimas de represalias entonces este de animato nos permite proteger y después está el encriptado de las comunicaciones que por ejemplo whatsapp lo que hace es cuando yo mando un mensaje inmediatamente sale de mi teléfono ese mensaje se cifra se transforma en un código alfanumérico indescifrable que recién cuando llega el teléfono de la persona a la cual se la mande con la llave que él tiene tiene como una llavecita del código permite descifrar lo que quiere decir ese mensaje entonces en el medio de la comunicación nadie puede saber que es el contenido que se está enviando ¿por qué les menciono estos dos casos de la privacidad? porque hoy en Brasil hay una ley que quiere eliminar el anonimato es decir que todo el mundo tiene que identificarse con su documento de identidad en redes sociales y exige a los servicios de mensajería lo que se llama trazabilidad es decir saber quién mandó al mensaje quién fue el creador esto es para combatir las noticias lo que van a terminar haciendo es que nadie quiere usar los servicios de mensajería llevan a la gente a la clandestinidad si quieren organizarse es terriblemente peligroso una herramienta de esta naturaleza saber qué es lo que estás diciendo con quién estás hablando qué es lo que estás mandando imagínense en manos de un loco como Bolsonaro lo que puede pasar y esta ley se va a votar mañana para que se den una idea de esta cosa distópica de la cual hablamos después existe otro derecho que hoy está muy en voz que es el tema de la igualdad no discriminación y la primera pregunta que surge es si las tecnologías son neutras y acá va a haber una gran discusión van a decir no las tecnologías no producen daño per se esta por lo menos es mi posición personal ninguna tecnología en realidad es buena o mala no le cabe ningún juicio de valor a ver un cuchillo no es lo mismo si lo usas para cocinar que si lo usas para apuñalar a alguien entonces el problema está en el uso que le das en el uso y también en el caso de las tecnologías en el diseño porque muchas veces son diseñadas esas herramientas con la finalidad de producir un daño ahora no es lo mismo una inteligencia artificial creada para producir daño que cuando hablamos en general de inteligencia artificial que es sencillamente una tecnología algorítmica de aprendizaje red neuronal lo que quieran decirle pero per se no tienen una connotación ¿no? y en este caso creo que el de inteligencia artificial es el más interesante porque fíjense cuando hablaba con el tema de reconocimiento facial esto es una tecnología de reconocimiento facial de inteligencia artificial perdón y justamente ¿cuál es el problema que tiene? que produce mucha discriminación o sea por ejemplo no reconoce asiáticos o a gente afroamericana después otro sistema que utilizan en Estados Unidos para que se den una idea es el de una inteligencia artificial para determinar si una persona puede llegar a reincidir en un delito aunque no lo crean una máquina le dice a un juez esta persona puede llegar a volver a cometer un delito bueno ¿cómo terminó resultando este sistema de inteligencia artificial? en que como los policías arrestaban más personas de color de raza negra resultaba que siempre que una persona de raza negra cometía un delito este sistema le decía que existía la posibilidad de que volviera a reincidir o sea hay una parcialidad previa en la construcción del sistema y en la carga de los datos porque quien carga esos datos son un montón de racistas básicamente eso se los dejo ahí porque es otro tema que hay muchísimo para hablar pero me interesaba puntualizar esto el tema de las tecnologías que muchas veces pueden generar desde el diseño discriminaciones ya pasamos al tema de los nuevos derechos que son derechos que han surgido justamente con y creo que ya estoy más o menos en tiempo voy a meterle un poco de aceleración estos son nuevos derechos que en realidad son un poco más complicados porque justamente tienen cuestiones más técnicas pero básicamente son el derecho al acceso a internet esto es algo que la organización de naciones unidas y la organización de estados americanos hace rato vienen pidiendo a los países que reconozcan este derecho como un derecho fundamental ¿por qué? porque hoy internet es lo que le permite a un montón de gente comunicarse con su familia poder expresarse poder compartir su trabajo conseguir trabajo educarse si hoy no es muestra de que el acceso a internet es la posibilidad de acceso a la educación y a la igualdad creo que no hay mejor muestra que eso ¿cuáles son los problemas más comunes que hay en contra del derecho a acceso a internet? primero la falta de inversión en infraestructura por parte de los gobiernos y de las empresas privadas hoy por hoy a nivel mundial estamos en un 52% de conectividad o sea el 52% de las personas tiene acceso a internet y hay ya las mismas Naciones Unidas han establecido un compromiso de las naciones para poder avanzar en este sentido obviamente que el opuesto son los apagones de internet el kill switch el apagar completamente internet y una cuestión muy interesante es el desarrollo de redes comunitarias que acá este es un problema complicado porque tendría que meterme a cómo se administra el espectro radioeléctrico es un lío hermoso en realidad para el que le gusta la cuestión técnica pero básicamente es gente que en su casa compra los tubos y las antenas y se arma una red y la empieza a compartir con el resto de las personas y hay organizaciones que se dedican a ayudar a esa gente y construir infraestructura para que la gente del campo por ejemplo las comunidades aborígenes puedan acceder a internet otro tema interesante es el tema del derecho a la neutralidad de la red una cuestión que estuvo muy en boga hace un par de años el año pasado de nuevo y en México hoy es un gran tema que es un principio que básicamente establece que todo el contenido en internet debe ser tratado de la misma forma mejor dicho todo el tráfico de datos debe ser tratado de la misma forma no importa el proveedor no importa qué tipo de contenido no importa qué precio se esté pagando no importa cuál sea el usuario cuál sea la ubicación geográfica siempre el contenido debe ser tratado de la misma forma hay algunas empresas que lo que tratan de hacer las empresas de telecomunicaciones es decirle bueno yo te ofrezco este paquete de datos y te doy gratis facebook eso se llama uno de los problemas que ahí tengo notado que es zero rating o tasa cero esto lo que produce es un desbalance entre los que son los proveedores de servicios de internet o sea estamos beneficiando a facebook las empresas de telecomunicaciones que tienen que dar acceso a los datos no a un determinado servicio porque si no ahí se produce un conflicto de competitividad y de tratamiento desigualitario para beneficio de algunos y en perjuicio de otros tratemos de mantener internet lo más libre y abierta posible ese es el principio general ¿cuál es la oportunidad? las regulaciones muchos países han dictado leyes en las cuales se garantiza la neutralidad de la ley mientras que hay otros que no entonces se producen estos problemas por eso consideramos que regular y establecer como derecho a la neutralidad de la red es muy importante y después por último estaba esto que yo les hablaba del derecho de la protección de datos personales algunos discuten si la protección de datos personales es un derecho una garantía no es relevante lo que sí me parece relevante es el derecho a la autodeterminación informativa es decir la posibilidad de controlar qué información tiene alguien acerca de nosotros es esto que yo les hablaba de la concepción amplia extendida de lo que era la privacidad de cómo me muestro poder tener control sobre lo que alguien tiene de información sobre mí obviamente que hoy el avance de la tecnología ha dificultado mucho esta protección y por eso es que han surgido nuevas herramientas sobre todo regulaciones en la cual Europa es una de las pioneras en desarrollar una ley que se ajusta a internet fundamentalmente es decir este lugar donde se recolecta y procesa una cantidad descontrolada de información y a partir de ellos han surgido principios y derechos que en realidad son de hace mucho tiempo de larga data estos pero bueno se ha buscado una forma de hacerlos como más fuertes todavía como castigar más al que incumple los principios tienen básicamente por finalidad una protección previa a los usuarios esto que les decía que nadie lee los términos y condiciones está bien porque no hay forma primero que si no tenés conocimientos muchas veces técnicos o en derecho es muy difícil saber si esos términos y condiciones son justos o no entonces los principios estos de las leyes de protección de datos personales lo que hacen es obligar a todo aquel que cree un producto o un servicio cumplir de forma previa con ciertos parámetros ¿no? que junte solamente la información que necesita y no más que eso juntar la menor cantidad de información proteger esa información protegerla por diseño o sea desde el mismo momento en el cual se desarrolla ese producto o ese servicio y conservarla solamente por el tiempo por el cual hace falta y no más y después tenemos los derechos que es la posibilidad que tienen las personas una vez que sus datos ya están siendo procesados de poder saber qué tienen de mí pedir que la actualicen o la corrijan pedir que la eliminen si no quiero utilizar más ese servicio o oponerme o oponerme al procesamiento de cierta información bueno eso fue todo espero perdón por llenarlos de información yo no he visto los comentarios hay muchas preguntas pero vamos a intentar organizarlas para poder creo que están súper interesantes igual justo en el cierre de tu exposición estuviste haciendo hincapié en algunas cuestiones que surgieron en las preguntas es muy interesante y muy necesario esto sobre todo procesarlo de una manera en la que se puede entender porque a veces corre mucha información que es interesante pero poder bajarla y tenerla digamos clara o por lo menos poder interpretarla es compleja bueno yo voy a hacerte tres preguntas y Oscar te va a hacer otras preguntas que también estuvo levantando intentamos agrupar porque hubieron muchos comentarios hubieron preguntas que se relacionaban y creo que hay algunas más generales que pueden enmarcarlo la primera pregunta es si las plataformas sociales en el caso de Argentina se encuentran legisladas y principalmente en relación a lo que se vincula con la publicación de datos personales ¿sí? puede ser súper amplia vos fíjate para qué lado podés llegar a responderla por otro lado también están las preguntas que entiendo están vinculadas con la legislación de las plataformas en relación a cuando se da ataque de trolls o se cierran cuentas o se reciben amenazas es decir si hay una legislación o hay alguna forma de cómo el usuario puede digamos responder para evitar que eso suceda o para protegerse digamos entiendo que eso es un poco más complejo pero te lo dejo abierto y después la última pregunta que yo levanto es una pregunta mucho más amplia y está más vinculado al sistema educativo en general y tiene que ver con este contexto particular de virtualidad obligatoria ¿qué pasa con los derechos a la privacidad de las niñes cuando están en una videoconferencia por ejemplo o cómo se regula esa situación en donde sí o sí tienen que exponerse a una cuestión de virtualidad y eso queda grabado y son niños menores de 12 años esas son las que yo tomé Oscar te escucho a vos y si falta alguna repunto sí bueno yo tomé dos más una más que todo la que realizó Gabriela hablando de las redes sociales cuando hablabas del tema de que las redes sociales están contaminadas entonces ¿qué hacer cuando hay esas amenazas en redes sociales o que hay ese conflicto tóxico ayer creo que Gemma también comentaba que ella tuvo que abandonar Twitter la idea sería abandonar esas redes sociales la idea cuál sería en el punto de vista bueno de derechos digitales cómo fortalecerlas sería y bueno la segunda sería de Karina que empezó hablando de que ella tiene un teléfono móvil y todos los datos que se encuentran en ese teléfono llegan de alguna forma a Google y bueno ¿cómo se protege uno de esa situación? capaz tienes que ir a otra plataforma o sea otro servicio que no sea Google que básicamente utiliza todos tus datos de toda la forma que quieras o utilizar Google pero otra paz no sé técnicas para para no compartir tanta información privada perdón y me falta una que no la hizo Oscar vos Gaspar evalúa cómo podés responder todo esto obviamente entendemos que es un montón hay una pregunta que es muy específica que yo la voy a leer tal cual la persona lo preguntó en todo caso que la persona que lo preguntó especifique porque no es mi área de expertise tiene que ver con cuando las unidades de información son protectoras de la cultura ante el derecho al acceso a la información educativa ¿qué sería privado y público ante esa información? entiendo que tiene que ver en cuanto a qué sería privado y público para compartir esa información pero te dejo la pregunta y en todo caso quien la hizo que especifique así podemos puntualizar dentro de todo lo más posible en esos datos tampoco sé si es específicamente tu área yo te lo tiro dale algo se puede contestar bueno vamos vamos a empezar en orden entonces esto que habla de la regulación de las plataformas en Argentina el tema de la regulación es un tema complicado porque lo primero que hay que preguntarse muchas veces es si hace falta una regulación ¿por qué? particularmente en Argentina somos uno de los países más regulados del mundo es decir tenemos una cantidad de leyes absurdas lo cual no significa que esté mal lo que sí significa que está bueno que las apliquemos por ejemplo en esto que dicen del tema de los datos personales lo que hacen las plataformas con los datos personales si les tengo que ser honestos perdón si les tengo que ser honestos si estamos hablando de plataformas a nivel internacional son las que menos deberían preocuparnos ¿por qué? porque las plataformas a nivel internacional ya cumplen con ciertos estándares de forma uniforme por ejemplo cuando salió el reglamento de la Unión Europea todas estas empresas que trataban datos de europeos se ayornaron digamos a esta estructura del reglamento general de protección de datos de la Unión Europea y es como que eso lo extendieron a otros países no de forma total pero en gran parte es como que el procesamiento de los datos y la recolección ya le hacen más o menos igual en todos lados obvio que hay abusos indiscutidos pero cuando se trata de desarrollos en Argentina o de comisiones de abusos en Argentina tenés dos problemas el primero la falta de cultura en la seguridad y la protección de los datos personales por parte del sector privado y público argentino la mayoría de las aplicaciones que se desarrollan en Argentina saben muy poco acerca de protección de datos ¿por qué? porque en Argentina vivimos el día a día y creo que no es algo que se da de Argentina es de toda la región prácticamente en la cual el interés pasa por otro lado no por proteger los datos sino por tratar de hacer que un negocio funcione y segundo después tenés el sector público el cual desarrolla aplicaciones en Argentina tenés por ejemplo Mi Argentina Cuidar y varias otras aplicaciones que han demostrado tener fallas de seguridad que yo tengo amigos que saben de la parte técnica que se reían porque dicen no puede ser que yo vieron cuando entran en un explorador y ponen inspeccionar elementos bueno en algunos casos te aparecía toda la información de todas las personas o sea una locura y acá el problema está justamente en que nuestra ley de protección de datos personales si bien es una ley vieja porque es del 2000 en el cual internet estaba en pañales yo creo que hay que actualizar la ley pero más que actualizar la ley hay que aplicar la que tenemos hoy porque nuestra autoridad de aplicación de la ley de protección de datos personales se queda la mayoría de las veces corta por no decir casi siempre entonces si hay regulación muchas veces el problema está en aplicar lo que ya existe y no seguir pidiendo regulación y esto deriva en la segunda pregunta acerca ¿qué hacemos con los ataques de los trolls? los trolls son un problema sin duda pero también es muy complicado definir qué es un troll y qué es alguien que está haciendo algo que nos molesta ¿por qué? porque lo que es el discurso legítimo reconocido por mucha corte y en general la interpretación de las leyes es no es solamente aquello que es que nos cae simpático también son las cosas que nos molestan que nos ofenden ¿por qué? tengamos en cuenta en países en los cuales se trata de imponer desde el sector público privado una univisión del mundo es aquel que molesta aquel que ofende el que puede producir un cambio entonces ese discurso debe ser protegido los periodistas los activistas son personas que suelen molestar y ofender a alguien en la mayoría de los casos distinto es el ataque personal cuando hay un ataque personal tenemos herramientas como por ejemplo los delitos contra el honor digamos si alguien o las amenazas principalmente cuando alguien hace amenaza de muerte el problema es que muchas veces es difícil identificar a esas personas también es difícil determinar la entidad del delito porque que alguien te diga te voy a matar qué sé yo a ver si estás en Argentina prácticamente vas por la calle y todo el mundo se está diciendo te voy a matar entonces no podés considerarlo como un delito per se sino que tenés que esperar algún tipo de materialización ahora bien yo lo que siempre sugiero en redes sociales es utilicen las herramientas que les brindan silencien bloqueen sigan a las personas que le interesan yo sé esto implica construir la burbuja pero construir la burbuja muchas veces también es protegerse o sea enfrentense a la posición contraria pero no tienen por qué soportar ser víctimas de esas personas silencien y lamentablemente es un ejercicio de tolerancia el decir esta persona me está insultando y bueno que se joda digamos porque a nosotros que somos activistas nos pasa todo el tiempo a las mujeres es digamos demencial lo que uno ve en las redes sociales y sí es lo que yo digo esto no es un problema de las redes sociales es un problema del mundo es un problema de falta de educación es un problema de falta de respeto de persona a persona y no se va a arreglar regulando las redes en cuanto a la virtualidad obligatoria esto que me parece súper interesante como concepto es prácticamente para escribir un libro y el derecho de los niños y la privacidad una cosa que yo aconsejo mucho pero de nuevo es la falta de cultura las entidades educativas deberían tener una política de privacidad deberían decir chicos la información que ustedes están dejando acá no está siendo grabada o está siendo grabada para usos puramente exclusivos de la entidad educativa se están tomando estas medidas de seguridad para que esos datos no se revelen no lo hacen digamos insisto es un problema de formación base en materia tecnológica y también depende mucho cuál es la información que se está obteniendo del menor digamos si es solamente como digo para fines educativos se puede anotar si es para fines públicos para obtener resultados estadísticos esa información puede ser recolectada por el sector público pero de forma anonimizada es decir no hace falta que diga Pepito Sánchez se sacó un 2 en matemática sino que diga de tal escuela este es el porcentaje de alumnos que aprobaron y este es el que reprobaron depende muchas veces cuál es el dato que se recolecta pero lo más importante sería que las entidades educativas o todo aquel que está haciendo estas cosas tome medidas de seguridad y cree sus propios términos y condiciones de privacidad o sea qué van a hacer con esos datos que podrían estar recolectando ¿qué pasa con el tema de las redes sociales contaminadas? miren yo les doy un ejemplo esto es una cosa personal de cada uno yo tengo amigos y amigues que se la pasan en Twitter y yo la verdad que no lo comprendo porque para mí es un ambiente súper tóxico entonces yo lo único que hago lo uso durante la semana para trabajar mucho y los fines de semana no lo uso ni lo veo los fines de semana hay que aprender a tener una relación saludable con estas cosas si es muy tóxico como cualquier otra cosa en la vida no lo utilicen no es tan importante si me dicen es importante porque tengo que trabajar y bueno siempre hay como un punto medio y de nuevo utilicen el bloqueo utilicen la denuncia utilicen ciertos mecanismos que muchas veces las plataformas por más que se cometen montones de errores en cierto sentido hoy por hoy tienen mucha presión para tratar de hacer que sus entornos sean más sanos porque la gente se les está yendo porque ya ayer por ejemplo muchas empresas que invertían en publicidad en Facebook dejaron de invertir en publicidad en Facebook exigiéndoles que creen un entorno con menos violencia con menos discurso de odio con menos noticias falsas entonces las plataformas si les joden que esté así este entorno aprovechen que hoy tienen la voluntad de solucionar estos problemas por ejemplo Facebook creando este órgano digamos privado pero una cosa media judicial una cosa rarísima para poder estudiar si está bien darle bajo un contenido o no entonces hoy hay herramientas pero lo más importante para mí es que cada uno encuentre su relación más sana con redes sociales respecto al teléfono móvil y toda la información que tiene Google ya es lo que siempre digo si hay algo que en cierto sentido a todos nos jode darles demasiada información a estas empresas lo que sí digamos consuelo de tonto como se suele decir en Argentina si hay alguien que va a proteger tus datos es Google porque Google básicamente su principal activo es los datos de las personas o sea no se lo va a andar vendiendo a nadie no le va a estar dando acceso a nadie o sea los servidores más seguros del mundo son los de Amazon y Google lamentablemente pero esa es la verdad hoy existe un gran problema en el mundo que dicen ¿cómo hacemos para que toda la información no pase por Amazon ni por Google? algunos dicen los rompamos o sea obliguémoslo a que no puedan captar toda la información ok ¿y a dónde mandamos esta información? ¿quién tiene la capacidad estructural para procesar toda esta información? montemos una empresa ni cerca la capacidad que va a tener Google y Facebook para brindar seguridad a esos datos entonces es lo que les digo no son temas tan sencillos ahora no se preocupen tanto por la información que está recolectando en ese sentido Google el daño que se puede llegar a producir suele ser menor pero existen mecanismos por los cuales yo me puedo tener mayor seguridad primero ver qué permisos me piden las aplicaciones no garantizar prácticamente a ninguna aplicación el acceso a la cámara o al micrófono tampoco acceso a cada digamos a todos los archivos que tiene el celular esto da como para un curso especial sobre seguridad informática ¿no? pero hay mecanismos en los cuales yo puedo proteger mis datos personales puedo protegerme de accesos ilegítimos yo no sé si muchos de ustedes conocen lo que es el doble factor de autenticación que básicamente es yo pongo mi contraseña yo por ejemplo tengo un generador de contraseñas yo tengo una sola contraseña que me acuerdo y tengo un programita en el cual me genera contraseñas indescifrables imposibles de recordar y además de esa contraseña irrecordable básicamente que solamente puedo acceder recordando mi primera clave tengo un sistema que es doble factor de autenticación que básicamente es cuando yo accedo desde otro dispositivo a mi mail por ejemplo en mi celular aparece una cosa que dice ¿es usted el que está tratando de acceder? entonces yo digo sí ahora si yo estoy un día tomando un café en un bar y me aparece usted el que está tratando de acceder y está tratando alguien de meterse en mi mail entonces ahí tenés otra barrera de seguridad hay formas hay muchas formas hay una organización que hace poco sacó una guía de cómo mantenerse seguro que es espectacular después de última se la comparto a Lu para que se las pase y después lo que es la unidad de información el acceso a la educación y a la información que es privado que es público eso es un tema bastante técnico y bastante complicado digamos creo que aquí se aplica un poco lo que mencionaba antes sobre cómo proteger a las niñas en el tema educativo hay datos que son públicos que no producen ningún daño digamos tal individuo que una escuela pública sepa cómo le está haciendo al alumno en matemáticas no hay ningún problema que no le esté compartiendo con una agencia de educación digital por ejemplo hay resguardos que se tienen que tomar hay ciertos datos que son más sensibles por ejemplo dónde vive ese chico si es un chico que está recibiendo un subsidio para poder asistir a la escuela ese dato lo va a tener el Estado y lo debería tener la institución académica y nadie más entonces no es público privado como blanco y negro existe un montón de grises existe un montón de personas que pueden acceder un montón que no deben acceder daños que se pueden producir datos que se pueden generar de los datos y que también pueden producir otros daños entonces es bastante complicado perdón que no puedo dar una respuesta tan concreta pero si quiere aclarar un poco más puedo seguir contestando buenísimo Gaspar genial después si te acordás digamos si tenés a mano el documento que planteabas de la organización que tiró estos tips me parece que es súper interesante para poder compartirlo lo que hacemos con Oscar es levantar todas las propuestas que van tirando ustedes cuando hacen presentaciones porque son un montón y después las mandamos por mail con varios enlaces y sugerencias para compartir la verdad que creo que respondiste todo de forma muy clara y es verdad acá una compañera estaba diciendo en el chat que necesitaríamos tener un webinar sobre estrategias de seguridad lo cual es muy importante y necesario en este contexto pero siempre y aparte hay siempre cosas que van cambiando y van surgiendo que son importantes así que creo que todo lo que aportaste fue clarísimo y te agradecemos un montón Oscar no sé si quieres comentar algo sí yo quiero comentar que todas estas grabaciones luego las vamos a pasar a YouTube de Wikimedia Argentina y Wikimedia Venezuela y las vamos a pasar en la semana que viene hay una duda muy importante de que hay participantes que se están registrando solo a una charla y no reciben el enlace piensan que se está registrando toda la charla pero yo lo que voy a hacer a partir de mañana es mandarle la invitación para la charla de mañana a todas las personas que se hayan registrado aunque sea una charla para evitar de que muchas personas no pudieran acceder y nada dar las gracias a Gaspar de verdad estuvo muy o sea comprimido un tema tan denso y nada yo tomo también la palabra de que tengamos que hacer otros talleres sobre seguridad informática seguridad digital y nada gracias Gaspar bien y por último estoy viendo el chat te agradecemos Gaspar hablamos con lenguaje inclusivo esa es parte de nuestra política de diálogo tanto en todos los webinars que nos proponemos para que todos todas y todos estemos incluidos incluidas e incluides en lo que planteamos si molesta pido disculpas pero es una decisión que tomamos en la forma de comunicarnos en estos chats para que nadie se sienta por fuera por suerte acá la RAE no está tomando ningún tipo de decisión así que podemos digamos poder incluir de manera lo más integral posible si molesta o no o no es parte quizás de la forma en la que muchas personas pueden comunicarse lo ideal es poder comunicarnos y creo que nos estamos entendiendo muchísimas gracias por participar no sé Gaspar si querés decir algo si primero que nada agradecerles a AMBES por la invitación y quiero dejar como una última reflexión creo de de todo esto creo que hoy tenemos problemas realmente serios hoy vivimos en un mundo donde la gente es perseguida es asesinada donde tenemos regímenes totalitarios de derecha de izquierda de centro de lo que se les ocurra que persigue a la gente y creo que tenemos un gran trabajo como sociedad de aprender a ser un poco más tolerantes y creo que esto es uno de los problemas con las redes este es un poco de los problemas que solemos ver sobre todo por ejemplo yo digo esto del lenguaje inclusivo yo entiendo perfecto que hay un montón de gente que no no le gusta tal vez utilizar está perfecto nadie se los va a juzgar pero cuando estamos hablando de una situación en la cual no estamos produciendo un daño a nadie porque si consideramos que el lenguaje es algo inerte y se los dice alguien cuya pareja que vive con él todo el día está traduciendo y se dice el lenguaje es la cosa más viva y uno de los elementos más importantes para producir cambios como todo cambio choca Andy Warhol molestó en Nueva York cuando presentó su lata de cosas ¿cómo no va a molestar el lenguaje inclusivo? es entendible perfectamente pero tenemos que aprender a pelear por las cosas que producen daño cuando un gobierno reprime cuando un gobierno quiere vulnerar un derecho cuando una empresa privada escucha absolutamente todo lo que decís y se lo manda a inteligencia china no sé hay batallas para pelear y hay batallas que la mejor es digamos cada uno haga la suya eso es lo importante de la libertad personal poder cada uno decidir sin afectar al otro es lo más hermoso que hay y bueno y les agradezco a todos todas y todos los participantes y nuevamente a los organizadores gracias totalmente la idea es generar espacios de respeto y de tolerancia y creo que es lo que estamos intentando generar en estos encuentros que son libres gratuitos y la gente puede participar y es parte de este proceso muchísimas gracias vamos a estar enviándoles el video grabado los enlaces que Gaspar compartió y recuerden como dijo Oscar estamos en dos horarios diferentes Venezuela es un horario más menor que el nuestro 9 y media Venezuela 10 y media Argentina sé que confunde pero bueno estamos intentando mandarle los mails con un tiempito antes para que puedan para que puedan conectarse y no perderse el vivo muchas gracias a todos gracias adiós gracias 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 Gracias.